Música En el marco del Día Verde Canto al Agua que se realizó este 28 de diciembre, la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental realizó la siembra de árboles en 14 puntos de la zona urbana y rural del municipio como parte del nuevo pacto con la naturaleza del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Estos árboles que hoy sembramos los vamos a cuidar mucho y tenemos que hacer la barrera natural para proteger esta belleza de sitios que aún conservamos para pasto, sitios verdes que nos interesa por excelencia mantenerlos, conservarlos y preservarlos. La meta es un millón de árboles, creo que estamos cerca de 150 mil ya que se han sembrado, pero en el 2017 creo que sembremos otros 300 mil para poder completar en el 19 el millón de árboles. Actividades de restauración, limpieza de cuencas y embellecimiento de zonas verdes también se sumaron a esta jornada que se denominó Vive y Siente, un 28 diferente. La idea era darle una opción diferente a la comunidad para que no desperdicie el agua, no juegue con el agua sino que tenga otras actividades donde pueda recrearse y hacer diferentes actividades lúdicas. Entonces darle un reconocimiento muy especial a la comunidad porque de verdad asumió con responsabilidad este nuevo Día Verde y el canto al agua que queremos inculcar de aquí en adelante, no solo en esta administración sino a pasar el tiempo que dejemos de echarnos agua y empecemos a hacer actividades diferentes. Hemos considerado que debemos ir trabajando estos eventos porque eso es lo que le da vida a la ciudad de Pasto y lo que realmente nos favorece a todos los ciudadanos que vivimos en nuestra hermosa ciudad de Pasto. Y también es el compromiso de que no gastar el agua, más bien vincularse a hacer labores que vayan a favor de la comunidad. Cerca de 150 mil árboles se han sembrado en lo corrido de 2016 para la gran meta de un millón de árboles que se tiene para el cuatrienio. La actividad contó con la participación de la Gobernación de Nariño, Policía Nacional, Ejército Nacional, Empopasto, Emas y varias dependencias de la Alcaldía de Pasto. ¡Gracias!